Kagata y Ulusoy ha estado en conversaciones durante un tiempo para su próximo proyecto después de Yesil Sam. El talentoso actor finalmente se decidió por la serie Suslucorculuc. El director de la serie anunció que han comenzado a rodar la primera película promocional. Kagata y Ulusoy, quien apareció frente a sus fanáticos con la serie Yesil Sam que se transmitió en BLUTV, ha estado en conversaciones para su próximo proyecto durante mucho tiempo. Primero, Ulusoy se reunió con la serie de televisión, Yali Kapkini, para ser filmada por OGM Pictures. Sin embargo, a Kagata y Ulusoy no le gustó la historia de la serie y rechazó la oferta. Acto seguido, la serie Yali Kapkini fue archivada. Sin embargo, esta vez, comenzaron los preparativos para otra serie de televisión llamada Suslucorculuc. A Kagata y Ulusoy le gustó la historia de la serie Suslucorculuc y dijo que estaba de acuerdo con el trato. Así se finalizó el nuevo proyecto de Ulusoy. La serie se transmitirá por TV8. El director de la nueva serie del guapo actor será Zemgarzi, quien ha producido exitosas series de televisión como Karadayi, Erkay, Hayat Sarkisi y Kirmisi Oda. El galardonado director se subió al avión cuando finalizó el proyecto Suslucorculuc y regresó a Turquía desde Barcelona, España, donde había estado durante un tiempo. Tan pronto como Zemgarzi llegó a Turquía, empezó a trabajar para Suslucorculuc con el polvo de sus pies. El talentoso director anunció en su cuenta de redes sociales que comenzó a filmar la primera película promocional de la serie. Se afirma que la primera promoción de la nueva serie de Kagata y Ulusoy se proyectará en los primeros días del nuevo año. Aún no está claro quién será el socio de Kagata y Ulusoy, mientras continúan las negociaciones para otros actores para Suslucorculuc, que también es producida por OGM Pictures. Sin embargo, se estima que el trabajo de formación del elenco se acelerará en la siguiente etapa. ¡Suscríbete al canal!